Sin amor no vive nadie El amor que no me ha hecho Que se ama y se demuestra Envergonzado y no me ha hecho Dijo el marino Parece un sueño Por mi pareja Con su canción Las caras lloran Por dejar su niña Me lleva hablando Con su sonrisa ¿Por qué no vive niña Toda mi vida unido Dijo el amor Me lleva loco perdido Sin amor no vive nadie La amanecería yo quiero El atrapado yo en su mano La enamoro con un beso Con tu beso vive todo El amor que no me ha hecho Que se ama y se demuestra Envergonzado y no me ha hecho Y la rojo Y la rojo Y la rojo Y hay que mirarlo Y habla, mira, mira, ay, qué guapo Y en lo lo mío, loco perdido Y la lava me quita el sentido Pa' que no viva niña con y ni lo mío Y cuela me ha besado, me queda loco perdido Sin amor no vive nadie, la lava me sale y yo quiero El abranco yo su mano, la enamoro con un beso Con tu beso y tu amor, el amor que es lo más bello Que se ama y se demuestra en verlos ojitos bello Pa' que no viva niña con y ni lo mío Y cuela me ha besado, me queda loco perdido Venimos de buena rama, la familia de Rampique Venimos de buena costumbre y de muy buenas raíces Venimos de buena rama, la familia de Rampique Venimos de buena costumbre y de muy buenas raíces Venimos de buena costumbre y de muy buenas raíces ¡Suscríbete al canal!